Estoy en este momento con muchos conciertos. Este viernes voy a estar en el Enjoy de Santiago junto a los chilenos de Charlie cantando canciones de Charlie García y del rock argentino. La otra semana voy a estar en el ciclo de mujeres de la SCD en Plaza Egaña cantando a grandes compositoras e intérpretes latinoamericanas. Después voy a estar en el Festival de Olmue también, haciendo un homenaje a Cecilia. Así que se viene harto, harto canto por ahora. ¿Cómo es el Festival de Olmue? ¿Cómo te estás preparando? Me traste lo iba diciendo, estaba pensando, chuta, no sé si ya está... No sé, no sé si lo puedo contar, no sé si lo puedo contar. Pero me imagino un honor, ¿no? Sí, por supuesto, voy a cantar una canción, pero no les voy a contar con quién. Porque no sé si ya se sabe o se puede decir. ¿No se sabe? A tu cachai todo. Borrenlo. Bueno, pues ya estaba en el Festival de Olmue. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Un gran paso para tu carrera o no me imagino? Es que es un... ¡Ah! Si les digo van a cachar todo. Pero es una invitación de una banda que me invitó a cantar un tema de Cecilia para homenajearla. Eso muestra que Cecilia está más vigente que nunca. Sí, Cecilia siempre va a estar vigente. No solamente por su música, sino que por su fuerza, por su rebeldía, por su seguridad en sí misma. Por luchar por lo que ella pensaba, sentía, quería. Y no dejarse abatir por nada, ni seguir adelante siempre. Así que es un ejemplo. Gracias. 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 Gracias.